Cuando pides un Cabify te das cuenta de que sabes el precio cerrado de tu trayecto es como cuando le dices a la peluquera Solo las puntas Claro, claro Pero ya estás Y te hace caso Me ha cortado solo las puntas Pues claro Descarga la aplicación y pide tu Cabify para descubrir lo que no esperas Cabify, para los que saben moverse